Era lo que buscaba, lo voy a ver, gracias a Rodrigo. Ya digo, son dos que hablan muy bien, se expresa muy bien. El traductor de youtube a inglés sí lo va a traducir bien, no como mi vídeo. Para que veáis que nosotros, la comunidad hispana de creadores de linuxeros, entre nosotros, aunque yo digo muchas veces que hay muchas envidias o hay muchos egos, pero también no me duele en prendas recomendar a estos dos bicharracos, a Buffer y a SoftBlock, porque yo no tengo ese tipo de vídeos tan profesionales. Entonces ahí están, ahí están y ya está. Imitado a todo, empieza con Carles. Carles tiene una forma peculiar, vamos a imitarlo ahora que no nos ve, pero luego no la vayas a decir que lo he imitado. De windows a linux. ¿Realmente qué es linux? ¿Y por qué no es lo que piensas? Lo subí hace de ahora. ¿Qué es linux? Si tú me lo preguntas... Eh, 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 eh. Esta imagen es mía, cabrón. Eso es mío. Eso es mío. Esa imagen es mía, la recuerdo de mis vídeos y de mis artículos en Samurai Juguí. Qué cabrón, qué cabrón. Carlas, Carlas, ya te pillaré. Esta imagen es mía. Esta imagen de Groove es mía, es mía, es mía, es mía. Ya se ha quitado de salir en cámara, ¿no? Por lo que veo. Aquí está, venga. Aquí un vídeo antiguo. Tiene una peculiaridad. Hostia, que he estado todo muy naranja. Y es que se puede conectar por conexión y micrófono este... Venga, vamos, vamos a ver si lo imitamos. A ver cuándo empiezo hablar. Saludos, pues he recibido este micrófono. Saludos, ya he recibido este micrófono. Hola, soy Carlas. ¿Cómo se llama el canal? Ah, de Windows Alino. Yo, como siempre empiezo con una tonta distinta, es muy difícil imitarme. Juanjo. Vamos a imitar a Juanjo, ya que estamos hoy el día de las imitaciones, que las traigo... Es que Juanjo ha cambiado su forma de editar ahora también. Es más difícil hacerlo, ¿eh? Que estuve viendo su vídeo y ahora sabéis que YouTube... Recursivo, pero bueno. Ahora sabéis que YouTube te deja donde te quedaste la última vez que estuviste. Y yo iba por aquí, cuando... ¿Ves qué? Entonces... Venga. Vamos a imitar a Juanjo. Y luego vamos a imitar a Boro. Está bien. Es más, voy a hacer una versión musical, una cover de las mías, de todos los linux tubes hispanos. Ok. Todo. Lo voy a meter a todo. De verdad, ¿eh? Cuando tenga tiempo. Uy, tío. Hostia, Juanjo, me has dejado... Uh. Oye, esto se ha puesto ya... Esto se ha puesto ya profesional, ¿eh? Buenas tardes, gente linuxera. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de nuevo. Ahí está. Lo tengo. Lo tengo, Juanjo. Perdóname. No, que es broma. Hombre, que es simplemente imitación. Vamos allá. Venga. Muy buenas tardes, gente linuxera. Bienvenidos. Mi nombre es Juanjo y venimos aquí a ver cómo se recuperan archivos que están irrecuperables. Buenas tardes, Jojo y compañía. Más tarde, Rafa Barrios. Pues ya hemos imitado a Juanjo. Vamos a imitar a Boro. Venga, vamos a imitar a Boro. Boro es fácil de imitar. Hola, hola. Hola, hola. Mi nombre es Boro. ¿Qué tal? Venga, vamos a imitar a Boro. Hola, muy buenas. Muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro. Este es un nuevo vídeo de ver cómo va la moto con este nuevo cilindro que le he puesto. Yo lo imito bastante bien a Manuel Cabrera y a Satiel. Hola, amigos de Open Source. ¿Cómo es? Hola, amigos de Open Source. Ahora vamos a imitar a Boro. Boro te sale igual. Sí, sí. Boro, Boro, Boro. Boro me sale igual. Venga. Hola, muy buenas. Muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal. Hola, muy buenas. Muy buenas a todos y todas. Es un nuevo vídeo de Boro y vamos a ver cómo se instala de bien, pero marcha atrás. Boro, un saludo, hombre. Estamos imitando aquí. Puede hacer de la de Drymeca. Hola, hola, amantes del Open Source. Hola, hola, amantes del Open Source. Le habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Y en este vídeo vamos a ver cómo instalar Ubuntu dentro de Ubuntu. A José de Agarimos. No los veo mucho, la verdad. Lo conozco, lo conozco. Alguna vez hemos intercambiado algunos tweets. Hemos también... Veo algún vídeo suyo. José... Pero... Agarimos. Aquí está. ¿Qué pasa, chavales? Pues... Aquí estoy de vuelta después... Hostia, qué chulo. ¿Qué pasa, chavales? Aquí estoy de vuelta a esta distra y a esta tortilla de patata con esta cerveza que me veis en caqui ahora mismo. Pero qué tío, tío... Hostia, qué chulo eso, que es el logo de su distro. Ah, y la Virgen. Francisco por acá. Ah, Francisco. Venga, vamos a la garza. La garza, la garza estaba en el samorejo y en las charlas. La garza... La garrafa... Existente. Venga. Ay, conchucha, qué... Pero... También... También está viendo tu vídeo. Mira por dónde me ha metido YouTube Francisco. Por el minuto catorce que te llevaba viendo. Vamos al principio, venga. Bienvenidos a la garza resistente. Tu canal informativo sobre Genio Linux. Hay lanzamientos que no pasan desapercibido. Hay lanzamientos que no pasan desapercibido. Te lo está contando aquí en Radio Pirola. Un mundo de Genio Linux para los Linuxeros. Lo que pasa es que yo me falta, para imitarlo, me falta un poco de tupé. Este es uno de ellos. Este es uno de ellos. Este es uno de Fedora 40, como habrán visto. Como habrán visto. He visto en el canal de Jojo, de Jojo Fernández, que ha sacado un vídeo esta tarde mismo. Con la miniatura. Fedora 40 se acaba de lanzar, lo acabo de instalar. Fedora 40 se acaba de lanzar, lo que pasa es que nadie ha visto dónde ha pegado. Lo ha lanzado tan fuerte, que ha llegado tres cuadras más allá. Bueno, vamos a ver a Zatiel. Zatiel. Cómo inicia Zatiel. Ya vamos a hacer el corro completo. Hostia, Zatiel tiene una cara aquí. Como diciendo, oye, ¿qué pasa contigo? ¿Me está hablando a mí? ¿Qué te doy? Hey, qué onda. Hey, qué onda. ¿Cómo es? Hey, qué onda. También estaba viendo a Zatiel y lo llevaba por el minuto 14. Entonces vamos a ponerlo al principio. Hey, qué onda. ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenido. Hey, qué... ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a otro vídeo Debian. en esta ocasión os vamos a enseñar ahorita mismo cómo instalar php 8.3 en devian 12 y en todas las versiones que no me tienen paciencia y qué onda cómo están gente de youtube bienvenidos a otro vídeo mira lo guapo que soy ahora vamos a broma quien queda más a a nico o al nico me da respeto es como se llama nico los locos por linux no hey qué onda linuxeros en canotics que una linuxeros bueno loco que una linuxeros locos aquí está qué onda linuxeros que no es así que así como yo no soy rockero yo soy más de electrónica pum 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 hey qué onda linuxeros locos aquí tiene los ramones tía aquí tiene un vídeo diferente me gusta este tipo de vídeos diferentes y vamos a hey qué onda y hey qué onda linuxeros locos carlos de hoy hola bienvenidos a computadoras y sensores mi nombre es carlos tengo que mirar a cámara porque carlos mira cámara yo no sé mirar a la cámara y está aquí no pero es que no sé mirar a ella como tengo mente hola todo esto hecho de cariño luego el soso te o anda imitando a todos o ha puesto a parir a un hombre está de cariño venga vamos a ver a computadora y luego vamos a ver a las dragón y sensores distro ligeros venga bienvenidos a computadoras y sensores mi nombre es carlos en el capítulo es que es muy serio y yo no yo no puedo no puedo salir así de serio porque yo tengo este humor natural de este cachondeo que me que me cubre de todo si me intento poner serio me da la risa si me intento poner serio me da la risa venga carlos tírale bienvenidos a computadoras y sensores mi nombre es carlos bienvenidos a computadoras y sensores mi nombre es carlos y hoy vamos a ver cómo instalar fedora 45 dentro de open sus en una virtual box un respeto para carlos que mi actual instalación de arlinos con plasma fue siguiendo un vídeo suyo de las dragón las dragón las dragón a la dragón también me ha saltado por minuto 18 que lo que lo estaba viendo hoy hola yo soy las dragón o hostia está difícil como siempre sale ahí con el croma y sale ahí me tengo que poner aquí hola yo soy las dragón y hoy te voy a hablar de la inteligencia artífica que la dragón siempre me recomienda pero yo me acuerdo cuando conocí la dragón vi esos vídeos en el coche que hacían el coche no es que se ha comprado ahora que se ha comprado un carro un ford creo que una camioneta y una casa con el software libre nadie se escapa de la famosa mitad a carla carla hay carla hace ya que no sale carla carlas pero ya que le habrá pasado a carlita tiene unos parones supongo yo que la vida la vida como todo el mundo no hace dos meses por ejemplo libre a carlita la llevaba por el minuto 440 como juanlí guerra 440 ojalá que lleva café en el campo además carla pone cortes y así es más fácil ir donde tú quieras más que corta él desde eso que eso se hace muy fácil aquí poner las líneas de tiempo los cortes de tiempo en la descripción y ya youtube te lo corte y arriba venga hola hola soy carla de confianza hola hola soy carla colines ahora de confianza carla un saludo carácter me está conmigo la charla se muerejo y yo está en uno de su directo me falta el pelazo el pelazo el pelazo lino cero jasper jasper luz de este chico muy bueno lo que pasa que que sale poco el pelazo este lo imitará antes de ponerlo hola mi nombre es jasper bienvenidos a otro vídeo hola pero sinceramente este ya fue también lo tenía empezado venga por él hola mi nombre es jasper y hoy quiero hablar sobre qué pelo tiene el cabrón también quiero hablar sobre respaldo porque al final a mí hablarle tan tan serios y la cámara a vida completa en un cuadrito no me sale no me sale no me sale peluca mario es ahí mario mario lo mito también mario hola soy windows defender quieres actualizar 20 20 conmigo que yo te doy todo 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 no tiene que poner a vir anti vir ni capes que ese ruso tu pongo windows defender que vengo con el sistema operativo vengo incorporado la red de mario canciones con i a le encanta es que le encanta salir tú no vas a tener que cantar no vas a tener que componer nada tú vas a utilizar dos inteligencias artificiales que hay para ir una de base de la canción la letra y la otra te la va le va a poner vamos a escuchar la canción de windows defender venga vamos a parar el el de este hola soy windows defender quiere actualizar qué bonita canción me ha sacado en las tecnologías de microsoft con pailote que yo soy consciente de que no le pague satia que se le ocurre con una licencia por lo que tú quieras cada vez que dice windows defender salgo me encanta actualizarme búscame que estoy ahí en el window junto con el punto en el framework de reiniciar besitos a lol hay que tener un poquito de paciencia mientras que dar un sorbito he probado el estilo reggaetón y lo hace demasiado bien porque no vocaliza mucho o sea que lo hace bastante bien cuando se ponga de color inchi es porque ya ha terminado ojo ojo vale vamos a escuchar esta primera versión ver v3 el corazón del defensor vamos a ver electronic dance a ver cómo suena con la ía oye oye esto es un musicón esto es un musicón en un silencio donde las sombras se acechan sus un héroe silencioso sin capaña espada windows defender guardión de la red con su escudo de esto es nuestro ojo escanea los archivos escanea las presos puntas hostia esto es una canción en cada línea de código en cada vez carga tu multas no teme a los fios hostia los troyanos malignos su misión es clara mantenerlos seguros y divinos oh windows defender nuestro fiel compañero en la batalla digital eres nuestro dedo con actualizaciones constantes te fortaleces cendiendo nuestros datos mientras el mundo enloquece oye de verdad esto es una canción que puede pasar por comercial y yo digo que esta canción es mejor que la de Yankee y que toda la mierda está regatonero de moda y.m.